Hola a todos, aquí Aluncio nos está en un nuevo vídeo y bueno, este es el vídeo final del evento de navidad porque ahora completaremos la saga de misiones de navidad, que son estas las últimas cuatro y daré mi opinión sobre esta saga de misiones y vale la pena hacerla más que las otras y luego después de todo esto haré otro vídeo donde explicaré mi opinión y lo que más se harán de hacer para el evento de navidad Dicho esto, ya veis que bueno, es que lo que acabo de hacer ayer ayer hice el vídeo de la 100 Vortex, vale, abrí 100 Vortex como os prometí que cuando llegara a 100 suscriptores abriría 100 Vortex y le fuimos hace meses, así que ayer hice el de la 100 Vortex y espero que le deis mucho apoyo al vídeo si no lo habéis visto, ir a verlo os dejaré el vídeo en la descripción así que dicho esto, si aún tengo gente aquí que tiene que entrar moradores raros, así que vamos a hacer que entre vale, y creo que estos ya son, vale, si estos ya son de refugio Pulitarner, vender ojo común y sí pues tenemos el mitra lleno de hecho lo voy a vender todo ahí estamos, le cogemos esto, revivimos y que regrese ya eso solo para que suba el nivel al menos tenemos alguno más muerto revivimos y que regrese siguiente revivir y que regrese tenemos más o menos chapas de sobra, la verdad chapas de sobra bajando más grande aquí, a ver que hago con esta gente es que por mí la enviaría el yermo de hecho Lisa Pratt va muy bien al máximo ya de todo lo que se puede aprender aquí pues ya empieza el yermo perfecto, a explorar tú tú también así me quito un poquito gente de aquí encima que no se cofre con toda esta gente y tú puedes subir cositas así que te vas a ir a inteligencia tú te vas a persistencia tengo tanta gente aquí y tú a tú al exterior tú sin arma, no? vale, parece que sí perfecto este voy a vender más por un poco, es cierto cuche de cocina de 3 a 11 así que empiezo de arma de en medio y esta chica bueno, eso ya me cagaste por ahí vale vamos allá uh, aquí esta misión de concurso de acuatron y colas es Q4 renta a ferla pero claro renta a ferla si no sabes el truco vale, va a ir Bittercup ehm Cynthia Moore y Scott Taylor perfecto ehm, nivel 8 muy fácil la misión, eh parece que es muy fácil y comenzamos ahora es que conseguir 3 y 4 uno que huele gracias a a las tarteras una barbarite ahora con el supervisor Nicolás vale, vamos allá aprovecho para decir que dejad vuestro like en este vídeo hasta que apoyéis al canal y a ver si llegamos a los 200 subs antes de que acabe el año espera tú no eres papá noel esta es la peor navidad de todas somos los ayudantes de papá noel venga, cantad unos piñancicos con nosotros ¿sabéis qué? vamos a decirle papá noel que os añade a la lista de niños humanos no es esa misma buh, largo de aquí pues ya hemos hablado nos han dicho poco pero bueno quizá habría su mejor la otra opción, ¿no? la de decirle que somos los ayudantes hola, hola, ayudante de papá noel el refugio se ha portado muy bien este año decirle papá noel que nos encantará tener monos nuevos ah, y unos chips de agua eh tienen que creer en él, ¿vale? ojo, un traje este es de evento, ¿eh? de navidad ¿quién es esta hora? soy el supervisor Nicolás ¿pero eres chica? Nicolás el refugio os recibe con unos brazos abiertos papá noel se sentirá orgulloso con la alegría que estáis repartiendo os mereceis en algo especial ¿cómo podemos recompensároslo? chapas o una chapa dura sin fría chapa ya no queremos la mejor arma que tenga otro refugio uh, esa es buena, ¿eh? armas sin duda ¿pero si esta arma es basura? la Voltec no, pero la arma es basura bueno, si de 10 me sirve pero un poco en el futuro no, porque no me servirá pero la Voltec viene la Voltec viene eso sí que regresen hay el traje como es ¿qué de este traje tan bonito? inteligencia y suerte uh pues se va a dar a Cintia Moe ponte inteligencia y suerte estadísticas eh inteligencia traje de elfo ahora sí mira que bien le queda, chicos perfecto siguiente siguiente yo me voy a subir la Voltec, ¿no? total como me toco como me toco una mascota arma mala chapas bueno más chapas el próximo video que haré serán mejorando eh las aladramas y haciendo armas legendarias que ya tengo ganas de eso además enviamos la siguiente misión de una vale navidad en el campamento de saqueadores difunde la alegría navideña ok nivel bittercap fintiamor y escotailor aquí están nivel 9 muy fofa en las misiones, ¿no? bueno, vamos allá medio hueca haciendo que colas solo me sirven en el caso de tener que comprarme un tema de de refugio que también próximamente haré otro video de eso porque me queda solamente desbloquear un tema dos temas y ya me queda nada se me toca un frágil de otro tema en este en estas misiones quizá lo consigo en este video vale vale estamos en la lista de niños malos estos son sacadores agresivos para lo que parece vale esta arma es buena eh pues mira mejor que la que me han dado antes es impedírsela hay que ganar estos vale escopeta recortada como esta mejor también que la de antes vale no no subamos son cuatro pisos más eh pero puedes subir ah no primero hay que bajar pues vamos a bajar ya que estamos queda un piso más para aquí abajo vale que le he dado a cinta el traje de suerte sobre todo por que me sube la suerte y conseguir más chapas y demás no puedo otra cosa chapas y ahora de ways vale algo es algo subamos uh me gusta como he hecho esto creo que nunca antes he visto este pueblo en alguna misión o no recuerdo sacadores como reventa vitraca con este de los misiles y tengo otro igual ya más chapas je que os jojo joda eso es un un mejor juego para papá noel chapas cuántas chapas momento pocas chapas a ver si se me suben algo más no sigamos hay que definir estos los siguientes de papá noel bueno este ya nos hemos portado muy mal ahora dadnos todo lo que tenéis solo tenemos alegría navideña venga cantemos cantemos un pillan un pillancicos lo único que vamos a daros es un puñita en la cara pues perfecto que pasa si le digo ahí cantemos pillancicos serían buenos o que pasaría porque me pide que difunda la alegría de navidad pero bueno yo difundí yo difundo hostias y patadas si sale alguno más vamos a dejarle que cante con nosotros si nos deja vale bueno esto no puedo contar tengo almas mejores como ese rifle de plasma por cierto le voy a dar el rifle de plasma porque le renta bastante más que la otra pero te la pones o que ahí está vale esto es que hay en hablar vaya vaya si son los pequeños ayudantes de papá noel dos vidillas tenemos que tenemos asentamientos que saquear papá noel los está viendo por todo bien o no habrá regalos papá noel o regala muerte venga por todo bien nos va a dar cosa gratis muy bien puedes pasar a moradores ah sin pelear no renta a pelear o no pelear creo que me trata de matarlos llámame loco a menos me darán cosas guapas yo creo no sé mil chapas último piso me queda algo con el jefe masquerrano masquerrácano por cierto ahora volvemos con él a ver ojo cuánto daño hace esa 5 o 6 vaya basura ¿no? soy el jefe masquerrano antes odiaba la navidad pero los moradores me habéis hecho cambiar de opinión con vuestra alegría así que vamos a repartir regalos vamos a matarla porque dinero no queremos y rapa tampoco así que a ver que tiene esta a ver que suelta esta más bien me acabo de dar cuenta que tenemos 3 gatos en la misión o sea no hay ningún perro creo que tengo más gatos que perros en verdad vale no hay nada aquí perfecto no ha habido otro de etna pero bueno lo llevamos aquí un buen arma esta arma si que renta hace la misión por este arma renta bastante que es nivel 9 la misión los bastantes planos también que lleguen ya confirmamos no es tan hombre tengo que vender cosas si tengo que vender cosas vale eso fuera las armas normales fuera molaría un botón para ordenar las armas de legendarias a raras y demás vamos a hacer un arma y ya está fabricamos un arma y ya está vale a ver vamos a fabricar cuál es la mejor esta sin duda vale ahora ya pueden entrar este no es aquí recogemos ahí está 5 a 11 de daño y 7 a 10 de daño y 15 a 18 esta es buena rifle de instituto con excitador este duplicado o das la paz ese arma era buena vale a ver la siguiente misión uno topo el teque de una este poco no vaya fin de amor y vaya otra con más suerte como Mary Daybison yo creo si para tener más suerte y Scott Taylor mis misión nivel 10 y le hicimos ya ahora con el líder necrófago cuidado eh que estos necrófagos lo que hacen cosas con los cadáveres uff son necrofílicos no sé no sé si quiero hablar con ellos cuatro pisos vale segundo piso hablan estos habéis venido papá noel nos ha olvidado nos ha olvidado de nosotros este año hemos sido unos necrófagos muy buenos pues claro pronto llegaré le grito de ho 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 venga vamos a hacer vamos a ser buenos hurra tomad hemos cerrado para haceros este regalo juego otro de este traje pues solo voy a poner la bitter cup para tener más suerte siguiente mira estos necrófagos sé que son buenos nos dan cositas nos dan cositas a ver estos que dicen sois los ayudantes de papá noel creemos que este año merecemos algo más que alegría y serán más fácil si los matamos y los quitamos los que tenéis pero bueno que diferencia entre unos y otros vamos a luchar estos mira que poco mira que poco duran en qué momento se te presentan moradores en tu casa y dices estos son ayudantes de papá noel un chaval bueno un chaval un tío entra ahora a la casa de un niño de un niño porque estaba viviendo hay un niño y el niño dice tú eres ayudante de papá noel no sé cómo se le quedará la cara al ladrón a ver qué queremos armas muchas armas nos pierde la moda atuendos chapas y si le digo que no se gusta poder ayudar nada las armas este franco no me con mence 10 o 11 daño pero bueno volte que eso siempre no viene bien volvemos otra tartera a ver si esta nos da lo que queremos una mascotita solo te necesito dos cosas en serio bueno que lleguen ya ahí ni caben en el refugio perfecto pues nada vamos a fabricar un un atuendo esa misma y que entren tengo mucha gente en el yermo no sé cuál es el máximo pero bueno ayer publiqué una publicación en publicaciones de youtube donde se publican publicaciones le publicé para deciros se gustaría que publicar un vídeo dando tips dando tips datos que le dije mucha gente se pregunta como cuánto tarda en hacer el bebé cómo conseguir más chapas moradores cómo conseguir más de todo algo sobre especias cosas así una compilación de consejos y datos mi gente que sea así que tengo un vídeo sobre eso así que ya lo estoy preparando y en enero lo tendréis a ver cinta americana chapa sí hubby enriquez inteligente fuerza vale bueno otro morador más al refugio son 145 yo no he puesto un mote de suscriptor se me ha olvidado pues vamos a ponerlo ya vale chico el padre está muerto el padre está muerto el padre está muerto el padre está muerto otra vez el padre está muerto no lo ha revivido o algo como como porque está muerto el padre en los comentarios esto no no me lo esperaba vale 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 iskra iskra ahí está pero yo no revivio aquí está el padre porque está muerto el padre xd ya no está muerto mira el niño estará feliz vale aquí también el profeta nevito os explicaría cómo hace que los monopolis sean más felices vale esto no necesito más ataques de ratatopos y formigamos perfectos ave misiones nos queda esta traje de santa claus traje de santa claus lo quiero peter cap mire davison y scott taylor venga tráiganme ese traje de santa claus y vamos a acelerar que se me olvidó de acelerarle este no es ese tampoco ese tampoco acá aún no ha salido perfecto ahora sí se me ha ido el misterioso así que vamos a las misiones afereramos regresa a papá noel vamos a ver a papá noel te imaginas un follow shelter rescata a papá noel y esta base es el gran de la base es el gran de la base vamos a rescatar a papá noel no ya tengo título de vídeo rescatamos a papá noel parte final bueno la parte 4 vale más chapas vale más saqueadores esto se ha socotado a papá noel esto se ha socotado a papá noel tienen mala leche esta también en la grinch te imaginas espera hostias sanguinarios vamos a ver un poco son de bajo nivel vamos a ver si no vale esta arma es normal que pena porque hay dos ascensores queda guapo pero no me gusta what the fuck que acaban de hacer aquí o sea hay un cruce en trafes sobre muta scorpius estos aguantan más vale nada como escotillo de experiencia por cierto a nivel 43 es que no sube con esta misión de bajo nivel no sube esto en todas las misiones y no ha subido ningún nivel creo sigamos de momento pocas chapas pocas chapas es mucha chatarra lo cual no nos gusta nada sube cola está bien vamos a subir ya vale más se quedó es que no nos no nos duran es que no nos duran nada que gusto hacer misiones de bajo nivel otro doble ofensor vale quedan cuatro plantas agarrado topos no está mal no está mal vale lupa y algo mala me están tocando cosas basura para que no puedo seguir tengo que seguir por ahí no creo por aquí vale sanguinarios pero aguantan son bajo nivel aguantan se nota cuando esto que llega o no se si habría llegado ya la parte bueno algunos y otros no que os atacan os atacan sanguinarios a la base esa es la peor de las fases cuando os empiezan a atacar siempre están atentos porque cuando os ataquen vais a tener que curarse o sea a los a los moradores tenéis otra porque si no lo matan Gary Turner murió de de un sanguinario ya lo visteis no hay nada en serio nada weiss sigamos dos pisos nada literalmente nada butascorpius de momento ningún jefe en butascorpius ni sanguinario ni nada de momento todo todo easy vale y tampoco nada raro todos los objetos comunes y que van a ir para la basura vale masajotos comunes queda un piso aquí tienes a Zeus y Papa Noel si verdad si ahí está hu 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 gracias moradores donde se da Papa Noel nos habéis salvado a mí ya la navidad no podía tener mejores ayudantes este año pero donde se da Papa Noel bueno que queréis que Papa Noel os regalece en navidades hu 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 hay una cosa vale el pony ya se puede hacer el caballo ese el caballo ese de legendario que no lo quiero me está diciendo que han puesto a un Papa Noel sin barba que es más joven que que la mitad de los niños del mundo no no fallos el termal ah si por ahí no tiramos vale que le pedimos que tal las armas vienen bien siempre y si les podemos poder ayudar a ver que nos dicen si les podemos poder ayudar nada más vale parece que no renta de Phil ayudar sin más hay que pedirle cosas de efectivo en este Papa Noel de pacotilla encima es negro como la serenita que más hay chapas y el chapas es muy pobre la cosa esa misión decepción a ver el traje que tal va el traje hostia el traje un juego el traje 4,4 y 3 pues puede ser que uno uno de los trajes más chetados que hay en el juego ese traje sería legendario de hecho lo es un Papa Noel original bueno 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 es que tomas a Papa Noel y sale mal lo único que hay que hay aquí es el traje literalmente el resto es basura que lleguen ya dejadme en los comentarios que tal se ha parecido de Papa Noel si os ha gustado o no os ha gustado no sé a mí no me gustó ese Papa Noel la verdad ahora sí y cerramos vaya Papa Noel perfecto casi 208 mil chapas bueno hemos acabado la misión de Papa Noel ya no hay más misiones de navidad aquí lo podéis ver todas acabadas resumen opinión sobre esta misión de Papa Noel está bien vale podéis hacer muy bajo nivel más que las otras sanguinario no muy bajo nivel esto con puños encima bajo nivel lo bueno es que os dan dos tarteras tres trajes que eso sí que viene bien os dan a mí me han dado el arma de ese déficit de daño de déficit de 19 de daño que os lo dan también a vosotros o sea solo estoy bien y por eso ya renta con el Papa Noel del Ikea que os pongan muy pocas chapas en la última misión eso ya no renta ha muerto un morador ya si agarramos no importa tenemos chapas a ver matamos a alguien o no bueno lo dicho hacen las misiones rentan mucho tenéis que jugarlo vale la pena en total como las misiones ya haré un vídeo resumiendo cuáles me sentí que afan antes cuáles después cuáles más valen la pena un resumen de todo el total que os dan en cuanto a chapas y demás así que gracias por ver el vídeo dejad un like suscribiros un saludo y adiós